Lente Regional, noticias y opinión. Muy reconocida, desde luego, Jania, en nuestra ciudad de Florencia, en nuestro departamento del Caquetá y en esta oportunidad, en este recorrido que vamos a realizar, nos acompañará nuestra señorita Caquetá, Luisa Ardila. Hola, Luisa, qué placer tenerte en Lente Regional, ¿cómo estás? Hola, Andrés, muy bien, súper feliz y emocionada de poder acompañarlos en este recorrido por Jania Trujillo Peluquería. Bueno, un sitio preferido tuyo, ¿no? Totalmente, todo el tiempo el preferido. Eso es, pues vamos a conocer inmediatamente qué es lo que se está haciendo en este lugar. Vamos a empezar por acá por el tema de maquillaje. Oiga, qué chévere, pues, que todas las mujeres puedan venir acá a estar siempre lindas, hermosas. Sí, totalmente, hay un equipo súper excelente de profesionales encargados de la sección de maquillaje. Aquí está con nosotros Luis Carlos. Luis Carlos, ¿cómo vas? ¿Cómo estamos? Hola, Andrés, muy buenas tardes. Bien, gracias. Pues aquí estamos elaborando un maquillaje, algo muy casual, que igual, pues, también sirve como para la noche. Y, pues, como puedes observar, pues, es algo, tiene un poco de brillo, pues, que sirve también para la noche. Ok, perfecto. Mira, ahí está nuestra hermosa cliente, pues, en manos de profesionales, de expertos en el tema. Luis Carlos, quien se encarga también de la parte de lo que tiene que ver con maquillaje. Pero, desde luego, también está todo el tema de peinados. Si quieren, por ejemplo, el tema para los 15 años, para el matrimonio, para cualquier evento especial, también pueden ustedes observar que se realizan este tipo de peinados hermosos a través del Salón Yania Trujillo. Y, bueno, aquí tenemos entonces esta sección bien bonita, como te dejaron también a ti, ¿no? Sí, aquí trabajan muy bien para todo tipo de ocasiones y eventos. Está en manos de los mejores profesionales. Bueno, Alejandro, bienvenido a la Interregional, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo va? Bien, aquí estamos entonces haciendo qué. Claro que sí, Andrés. Acá estamos peinando una novia, una novia muy fresca. Les hemos elaborado un recogido, pues, muy recomendado para las novias hacerles un recogido, pues, van a durar mucho más tiempo peinadas, van a estar frescas. Entonces, qué mejor que un recogido para este día tan especial como es el día de la boda. Claro que sí. Y, desde luego, para cualquier evento, aquí están ustedes siempre presos, ¿no? Claro que sí, Andrés. Para noche de galas, fiesta de 15, para todo tipo de eventos, ya ni a Trujillo nos puede encontrar. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Vamos un momento para esta sección de acá, porque, desde luego, aquí la infraestructura como tal es bastante amplia. Y, sobre todo, con mucha comodidad, porque aquí se tiene, pues, también el aire acondicionado, la mejor atención. Ahí está el tema de las uñas, que es algo que no puede faltar y que, definitivamente, para una mujer es fundamental, Luisa. Indiscutible. Acá manejamos todo tipo de actividades relacionadas con las uñas, manicure tradicional, semipermanente y las mejores tendencias en uñas. Eso, y para eso están también nuestras profesionales. Acá está Alejandra, pues, también muy juiciosa. Bueno, Alejandra, ¿cómo vas con tu trabajo ahí? Bien. Sí, súper bien. Se ve, ¿qué estás haciendo? Estoy realizando un manicure semipermanente para una niña de 15 años. Está bueno. Y, como pueden ver acá, nuestra chica también está en el tema del peinado. En estos momentos, puede ser que se va a realizar con Yania Trujillo Salón. Los niños también tienen la oportunidad. Las niñas pueden venir aquí al Salón de Yania Trujillo para que les dejen bien bellas sus uñas, para que también tengan la posibilidad de embellecerlos. Por supuesto, nuestros hijos merecen lo mejor. Y en este lugar sí que se les atiende muy bien. Salón de Yania Trujillo. Esta es una invitación muy especial que hacemos a través del ente regional. Yo sé que muchos de ustedes se están preguntando en estos momentos dónde está ubicado este salón. Pues, nada más y nada menos que, frente a casas fiscales de la Policía Nacional, subiendo a mano derecha por el lado del edificio de Confaca, de los espejos, vamos a mano derecha, subimos. Y antes de salir a la principal ya encontramos Salón, Yania Trujillo Salón. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de venir hasta acá para que puedan obtener todos estos servicios. Además, pues, en nuestra ubicación y todas las indicaciones van a estar también en nuestra nota principal. Y por acá vamos a ver, pues, también trabajo que se viene realizando con algunas de las personas que vienen a este lugar. Vamos a ver por acá. Señorita, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Juliana, ¿no? Sí, señor. Buenas tardes, Andrés. Juliana, ¿qué estás haciendo en estos momentos? En este momento estamos realizando un procedimiento de uñas acrílicas. Perfecto, un procedimiento que se pueden realizar aquí, pero además de este, ¿qué más pueden hacer? Ahí hay uñas encalculadas, en gel, en semiperante, es tradicional. Qué chévere. Y, bueno, este es un servicio que se presta a través de Yania Trujillo Salón. ¿Pueden venir en qué horario? De 8 de la mañana a 7 de la noche. Ahí está, pues. ¿Y cómo se sienten los clientes por acá? ¿Cómo estás? Muy bien, contenta con este servicio tan bueno. Ah, bueno. ¿Siempre vienes acá? Sí, claro. Yo soy fiel cliente de Yania porque es un muy buen servicio. Las uñas me quedan y me duran hartísimo. Bueno, muy bien. Ahí están, entonces, los servicios que se prestan a través de Yania Trujillo Salón. Aquí, en este lugar, como les decía, ubicado frente a casas fiscales en el barrio Provenir, en nuestra ciudad de Florencia, Caqueta. Miren, pueden ustedes observar este lugar tan amplio, donde pueden realizar estos procedimientos, los profesionales que están, desde luego, al servicio de cada una de las personas. Luisa, muchas gracias por acompañarnos también en este recorrido especial. Y qué bueno que seas parte de esos buenos clientes de Yania Trujillo Salón. Con muchísimo gusto, invitamos a toda la comunidad a que visiten Yania Trujillo Peluquería, un lugar excelente y la mejor asesoría de imagen. Eso es. A todos nuestros queridos seguidores del ente regional, les extendemos esta invitación muy especial. Recuerden, nuestra ubicación y contactos aparecerán en la referencia de nuestra nota, en la parte de arriba. Ahí ustedes pueden comunicarse, reservar su cita, pedir, entonces, la asesoría que necesitan para cualquier tipo de evento, para cualquier ocasión que tengan, pues, ustedes a bien, fin de semana, entre semana, como quieran. Para eso están nuestros profesionales de Yania Trujillo Salón. A todos, un abrazo muy especial y nos vemos en la próxima.